Gracias. Este partido es entre Fútbol Center y Santa Rita Andes en el torneo Boitois, clasificatorio a la Fútbol Nacional. Gracias. 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 www.betois.co. 310-489-9822 Envejecer es el único medio de vivir mucho tiempo en el Centro Día Miguel Pinedo Barros Los abuelos disfrutan en el Centro Día en el Centro Día. Los abuelos disfrutan de los abuelos disfrutan de los programas en promoción y prevención de salud, cuidados básicos, ajuste conductual y emocional, capacidades ocupacionales, actividades artísticas, culturales, recreativas, recreativas, lúdicas y deportivas. Visite www.centrodia.miguelpinedobarros.org en la Tebaida, carrera sexta calle 11 esquina. Gracias. 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 ¡Tranquilo, Juan David! 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 No, viene, esto... Esto pone a cargar esa otra batería, papi. ¿Y cuánto le da a esa? No, esta me da una hora y media. ¡Tranquilo, Juan David! ¡Listo! Trabajando unidos por un centenario inolvidable, Patricia Huitrago Giraldo, alcaldesa de la Tebaida. ¡Listo! Aguani, que le dijeron allí. Que le dijeron a Janowska a la crista que van a salir. Sí... ¡Listo! ¡Listo! ¡Zerdos! ¡Vale, vale, vale, Ramírez! ¿Qué te dice? ¡Vale, colega, colega! ¡Vale, colega... ¡Vale! ¡Blanco! 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 Juguetes Boy Toys Prestigioso patrocinador del torneo clasificatorio A la Pony Fútbol Apoyamos a nuestros pequeños campeones Porque creemos firmemente en el talento de nuestros niños Encuentre en nuestra industria Todo lo relacionado en juguetería, pañelería, ropa y hogar A precios de fábrica Visítenos en el kilómetro 10 vía Armenia-Latebaida www.betois.co 310-489-9822 Envejecer es el único medio de vivir mucho tiempo En el Centro Día Miguel Pinedo Barros Los abuelos disfrutan de programas en promoción y prevención de salud Cuidados básicos, ajuste conductual y emocional Capacidades ocupacionales Actividades artísticas, culturales, recreativas, lúdicas y deportivas Visite www.centrodiamiguelpinedobarros.org En la Tebaida, Carrera 6, calle 11, esquina 셋 a pr healthcare Mira lo que se hace ahorrar Si? Por aquí? ¡Dale! 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 ¡Blanco! Perdón, es todo lo malo ¡No, no! ¡Yo lo tengo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 Mario, ¿y el que fue el otro gol ahora? No, no pude saber de quién, no ¡Dale! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Dale, dale, está bien al balón! ¡Dale surto! ¡Javier! ¡Él siempre va a empezar bajo el pierno! ¿Para dónde? Si yo voy corriendo en un chapadote ¡Acá! ¡Núcleo en un chapadote! ¡Lucha! ¡Vaya! ¡No dudes! Si se que pegan a su compañero, pues déjenme! ¡Pase! ¡Traicudo y te escuchó! ¡Arte! ¡Arte! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Qué tipo! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Regresa, regresa. Oiga, ¿qué hago pues? 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 Trabajando unidos por un centenario inolvidable, Patricia Huitrago Giraldo, alcaldesa de la Tebaida. Juan David, Juan David, Juan David, estás perdido. Juan David, 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 Juan Más información www.máscara.com ¡Eso es el crán! Tranquilos, tranquilos, pasen parados que todo bien. ¡Sigue! 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 ¡Dale Nicolás! ¡Yaider! ¡Lleguenme! ¡Lleguenme! ¡Joni! ¡Joni! ¡Lionito! ¡Cisco! 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 ¡Cisco, Lado, Sota! ¡Que no! Otra vez el once Otra vez ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Y me da tiempo que te agarre y te detenemos y tu te quedas parado hermano El hombre es que es ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale, corre y mete! ¡Pero con ganas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale puedes hermano, dale! ¡Es igual a usted hombre! ¡Usted, usted! ¡Usted, usted! ¡Usted, usted! ¡Usted, usted! ¡Usted, usted! ¡Usted, usted! ¡Usted! ¿Qué va a hacer ahí? ¡Una, una, una! ¡Vámonos, águila, águila! Adilita, está habilitando. Ahí está habilitando el jugador. ¡Aquí está habilitando, lo mismo! Se les acaltó. ¡Ya que empezaba! ¡Ya que! ¡Ah! ¡Sala, salvia! ¡No, no, a mí no se le deja. ¡Aquí está, mi buena! ¡Ya lo sé! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias. 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 Envejecer es el único medio de vivir mucho tiempo. En el Centro Día Miguel Pinedo Barros, los abuelos disfrutan de programas en promoción y prevención de salud, cuidados básicos, ajuste conductual y emocional, capacidades ocupacionales, actividades artísticas, culturales, recreativas, lúdicas y deportivas. Visite www.centrodiamiguelpinedobarros.org en la Tebaida, Carrera 6a, calle 11, esquina. Gracias. 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 Gracias.